El incendio se produjo en las malezas cercanas a los cables conductores que llevan energía a los cantones de Loyal Faro, Río Verde y San Lorenzo, los que se quedaron sin el servicio eléctrico por más de dos horas. En este momento tres cantones sin energía porque a alguien se le ocurrió encender alguna llama por una u otra razón. El temor residía en que las llamas alcanzaran los postes de fibra, lo que hubiese ocasionado un daño mayor. Estos postes están diseñados para cumplir bajo estas condiciones. Las condiciones donde hay alto grado de salinidad no le afectaría, pero en cambio el fuego sí. Miembros del cuerpo de bombero y la policía llegaron al lugar para mitigar el flagelo. Se desconocen las causas por las que se inició este incendio. Por eso se realizó un llamado a la conciencia de la ciudadanía. Pedimos a la comunidad que por favor tome las precauciones y no haga un daño como el que está ocasionando en este momento. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas.